Sanper de Calanda, tradición que suena al toque del tambor. Desde Menudo es mi Pueblo os saluda el Menudo de Sanper, que así es como me conocen aquí. Os invito a conocer mi Pueblo, a que os impregnéis de sus paisajes, de su tierra, de su gente, a que disfrutéis de la Vía Verde, de la Ruta de los Balsetes, de su Semana Santa, de sus fiestas patronales. En definitiva, ¡Vive Sanper! ¡Viva Sanper de Calanda! Me llamo Antonio Zapater, todo el mundo me conoce por majano. Soy el fotógrafo oficial del pueblo, nos encontramos en la ermita de Santa Quiteria, uno de los lugares más bonitos de mi pueblo. Yo ya los fotografía muchas veces, ahora os toca a vosotros. ¡Mirad al pajarito! Lo mejor de Sanper de Calanda es su gente y cómo acoge a la gente que venimos de afuera. Soy de Perú y vine aquí por trabajo. Me siento una Sanperina más y estoy muy orgullosa de él. Si por algo destaca nuestro pueblo es por el empuje del sector ganadero, del cual formo parte. Como muestra ello, aquí tenéis unos huevicos de mi explotación. Si de la mar es el mero y de la tierra es el carnero, los huevos, el vino y el queso de Sanper son lo mejor del mundo entero. Nos disponemos a grabar un pequeño recurso para la gente de Menudo es mi Pueblo. Tenemos de todo, pero lo que nos diferencia es que tenemos una emisora de Radio Rock que sale para todo, para todo el planeta. Asaltopataradiorock.com Como manda, la Perde Calanda.